La verdad es que este secreto nunca quise que saliera de la luz ¡Eh! ¿Qué pasa mi hermano? ¿Dónde vas? ¡Eh! Bueno, la verdad es que este secreto nunca quise que saliera de la luz Pero el día de hoy tendré que mostrárselos ¿Están listos para este momento? Ustedes han visto estas puertas Puerta número 1, puerta número 2 Y sí, esta puerta la voy a abrir para ustedes No quería hacer esto, pero... No me queda otra alternativa Tengo que hacer ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿Hola? Me raptaron ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Michael! ¿Me escuchan eso? ¿Me escuchan eso? Es Frankie, ¿no? ¡Ayuda! ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Escucharon eso? Me habló, me habló, yo lo escuché No, 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 es la batiseñal Es la batia ayuda ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué onda? Cuidado todos Quítense porque voy por mi amigo Que no sé dónde está Lo voy a buscar a su casa A ver si está ahí Es que no sé nada, no sé nada Simplemente lo escuché Pero no sé dónde está No sé qué está haciendo ¿Por qué? Ocupa de mi ayuda Porque activó La Frankie Señal ¡Vamos a ir por allá! ¡Quítense todo el mundo! Voy llegando a la casa De mi compa De mi amigo De mi pana De mi bro De mi compañero Del alma Mi compadre Mi tito Frankie Voy llegando súper rápido ¡Ahora sí! ¡Agárrense todos! ¿Quién se atrevió a meterse Con mi compa... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Frankie ¿Estás bien, hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Frankie? No está aquí ¡Rayos! ¡Frankie, ¿estás aquí? No, tampoco ¿Estás acá, Frankie? ¡No! Rayos, vamos a entrar a la casa A ver si se encuentra Frankie aquí 3, 2, 1 Dejen guardo esto Dejen guardo esto No va a decir que todo vaya a ser una farsa Y él esté bien Así que voy a entrar tranquilamente por aquí Ok, vamos a subir a la parte de arriba Debe de haber alguien aquí Debe de haber alguien aquí ¡Ey! 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 ¿Sabes algo? ¡Ey! 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 ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Corre, Michael! ¡What! ¡Ey! ¡Ey! Creo que tengo un extintor por aquí ¿Qué acaba de pasar? Aquí, 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 aquí Vamos, vamos Me tiene que dar la información Tengo el extintor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ey! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el tipo? ¿What? ¿En la parte de afuera? ¡No! ¡No, no, 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 no! Dime Dime dónde está Dime dónde está Dime, dime ¡No! Rayos Esperen ¿Qué es esto en el mapa? ¿Qué es esto? Ok Supuestamente aquí debería estar Fijamos el punto Vamos para allá ¡Espérame, amigo! ¡Espérame! Voy por ti ¿Qué le pasó a mi carro? ¿Qué rayos? ¿Eh? Me robaron los cristales ¡Ya voy, amigo! ¿Por qué vino La... Los bomberos Y todo el mundo No sé qué está pasando, eh No sé qué está pasando el día de hoy Tendría que darme una muy buena explicación Mi compadre Frank Porque esto no entiendo, eh No entiendo nada Y llegué a donde me marcaba la zona Vamos a entrar Vamos a ver si es cierto Creo que esta casa yo ya había venido hace mucho tiempo Sí, por acá están las escaleras Perfectísimo Bajo Buscó a mi gran amigo Frank Y lo rescato Y que me cuenten por qué Ah, rayos Esto no eran las escaleras Y me cuenten por qué está sucediendo esto, ¿no? Al parecer eran por acá las escaleras Ok, con cuidado Nos preparamos para cualquier cosa Lo más probable es que le esté pasando algo Así que vamos a ir con cuidado Lento Seguros Oh, wow Wow, 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 wow Esperen un momento Esperen un momento Me pongo justamente por aquí Me pongo el profesional Y estamos listos En 3, 2, 1 Ahora ¡Vamos! ¡Franklin! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Vete de ahí! ¡Oh! Creo que acabé con ellos ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Una estrella ¡Franklin! ¡Van, amigo! ¡Hasta saliendo de control! ¿Qué me hago por aquí rápido? ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, mi pana! ¡Vámonos de aquí! Espera, por acá no hay salida, rayos Eh, Franklin Sígueme Sígueme ¿Qué acaba de pasar, hermano? Tienes que contarme todo ¡Vámonos de aquí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Rápido, rápido! ¡Bien, hermano! ¡Bien! Dime qué pasó En lo que perdemos a la policía Por favor, dímelo ¡Michael! Gracias por la ayuda, hermano Te iba a enseñar el cuarto secreto de la casa Pero de repente Aparecí aquí Pero Muchas gracias Por la ayuda Nos veremos pronto ¡Vámonos! ¡Michael se quedó allá! Me rescataron Pero ahora tengo que regresar a mi casa Si es que llego vivo, ¿verdad? Si es que llego vivo, claro Ahora Necesito un vehículo Lo más rápido posible Necesito llegar a mi casa Lo bueno es que estoy cortito Y tengo que acabar con el tipo Que se metió conmigo No sé Qué está sucediendo en mi casa No sé a quién me vaya a encontrar Qué está ahí Qué está pasando Pero lo averiguaremos En unos instantes Oigan, me robé Digo, tomé una moto prestada Por ahí Estoy aquí Arriba justamente de mi casa Y me estoy dando cuenta Que no está sola No está sola La están vigilando Hay vigilancia en mi casa Es el momento De lanzar el dron Ver qué está pasando aquí Y acabar Con estos tipos Nadie se mete Con el tito ¡Franquín! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! Aquí satélite 2.478 Registrando movimiento En la zona Perímetro Número 1 Zona perímetro Número 2 Hay una fiesta Al parecer Son amigos nuestros Ah, son del barrio Hmm, interesante ¿Será que dentro de la casa Hay más personas? Tendré que conectarme A las cámaras de seguridad Ver qué está sucediendo Y pues bueno Regresemos con Frankie Listo Ya vieron que mi casa Tiene seguridad Ahora me conectaré A las cámaras de seguridad Para saber Qué está sucediendo Allá adentro Y no sé La verdad Cómo voy a Hacer este plan Pero tal vez Ocupa ayuda De mi amigo Michael y Trevor Así que Vamos a entrar A las cámaras de seguridad Listo Vamos a entrar Perfecto Ajá Me he logrado conectar A las cámaras Uno, dos Eh, tres Tres personas Ok Estoy en la cámara Número dos de la casa Hay seguridad por esta parte Más seguridad aquí Pero creo que estos son banda Eh, son compañeros Son cuates Y no sé qué están haciendo aquí La verdad Ok, tenemos más seguridad Dentro de la casa Vamos al punto número tres Punto número tres De la casa No tengo tanta visibilidad La verdad Creo que ahí hay un tipo extra Bien, bien, bien No pasa nada Creo que puedo con ellos Perfectísimo Está muy, muy, muy restringido Este punto de visibilidad Pero bueno Vamos adentro de la casa Listo, estoy adentro de la casa La verdad No se alcanza a ver mucho Solamente veo una persona aquí Vamos a mi cuarto Vamos a mi cuarto Ok Dentro de mi cuarto no hay nada Bien Ahora El pasillo donde se encuentra El cuarto Secreto Estamos conectados Alcanzo a ver gente al fondo Ok Y Una persona cuidando la puerta secreta Tendremos que acabar con todos ellos Y ahora sí poderles mostrar la casa Sin que me rapten Otra vez Creo que yo puedo con estos tipos Me voy a enfrentar totalmente yo solo ¡Pum! ¡Vamos! Primero Segundo No saben ni qué les está tocando No pasó nada Estoy bien Estoy bien Estoy bien Ya saben Face es la vida, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡What! ¡Oh! Le di Le di Tiro limpio Tiro limpio ¿Quién está corriendo por allá? ¿Quién eres? ¡Oh! No le di ¿Esta caja que hay aquí? ¿Pero qué rayos? ¿Qué están sacando de mi casa? ¿Qué hay en mi casa que ni siquiera yo sabía? Y por aquí tengo una entrada secreta ¡Wow! Esta entrada no la conocía tampoco, ¿eh? Ahora entro a mi casita Vamos a entrar por la parte de abajo Ok, no se lo esperan No se lo esperan ¡Vamos! Estoy en mi casa Estoy en mi casa Ahí está No era banda No era banda No era familia Esos tipos son en contra de mí Vamos contra todos Vamos contra todos Tienen vigilancia por todas las partes de mi casa ¿Pero qué rayos? ¿Y ahora está llegando la policía? Bueno, bueno ¿Qué me espera? ¿Que me reviente ese tanquecito de gasolina o qué? ¿Tú quién eres? ¿Franco tiradoro? ¿Qué onda, hermano? ¿Quiénes son? ¿Están de mi parte? Ok, están de mi parte ¿Qué rayos? Llegó toda la banda Llegó toda la banda ¡Ey! ¡Ey! Eso no me lo esperaba ¡Oh! Listo, cracks Listo, 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 listo Ahora Vamos a la parte de adentro de mi casa ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué llegó toda la familia? Creo que Michael les habló, ¿no? Creo que Michael les habló Ahora está por llegar la policía Eso se va a poner feo Eso se va a poner feo ¡Pum! Listo Acabamos con eso Abrimos la puerta principal Aquí había un tipo Me acuerdo perfectamente ¡Vas a caer, vas a caer! ¡Bien! Vamos entrando, vamos entrando a la casa ¡Oh! ¿Qué de eso? ¿Qué está pasando en mi casa? Todo para enseñar una puerta secreta ¿Y por qué me están robando tantas cosas? Ok, la banda se está encargando de la policía Eso está perfecto Vamos a la parte de abajo Aquí tenía seguridad este lugar No me ha visto, ¿eh? ¡Órale! ¡Órale, brother! ¡Órale! 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 ¡Oh! ¡Uf! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Directito! ¡Directito! ¿Tú también eres? ¿O eres de los míos? ¿Eres de los míos? Ahí está ¿Qué onda? Vino toda la seguridad Vino todo el mundo ¡Oh! ¡Chops hizo del baño! ¡No lo pisen! Ok, me voy a apresurar Me voy a meter al cuarto secreto ¿Están listos para esto? Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ok, tendré que mostrar esto Después de años La banda me está cubriendo allá arriba Voy a entrar al cuarto En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Wow! Es un cuarto que nunca les había podido contar Porque está blindado La policía no puede entrar aquí Nadie sabe que existe Es un cuarto totalmente secreto Es el cuarto donde pierdo a la policía Como se pueden dar cuenta Ya no hay policía Ya no hay nadie Y sí, por eso es que era tan secreto Y ahora adelante todos saben Que este cuarto existe Pero bueno Estamos esperando que la policía se vaya un poquitito Miren por aquí esos bellos carteles Que tengo de varias películas Y videojuegos Que Frankin ha creado Que algún día sabrán de ellos La verdad están súper increíbles Todos estos temas que están por aquí Aquí es la oficina realmente Ahí tengo algunos papeles Importantes Aquí está la compu Pues ya saben Pues a grabar videos Yo aquí grabo videos también Y os están preguntando Dicen que bonita vista tienes La verdad es que sí Pero si ustedes salen de aquí Ahorita les voy a mostrar Porque nunca se había visto este cuarto Y pues bueno Aquí tengo una súper pantalla Donde pongo mis videos En 3, 2, 1 ¡Bum! El del Tren Tomas ¡Ay! Tren Tomas.exe Es una locura Les dejo el link en la descripción Si no lo han visto ¡Wow! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Vamos! ¡Vamos! Averigüelo En el video Apago la tele Lo tendrán que averiguar allá Amigos Lo siento, lo siento Vayan a ver el video Link en la descripción Y ahora sí Pues ese es el cuarto secreto La verdad no sé por qué Tanto desastre Y tantos problemas Simplemente para entrar aquí Vean Tengo hasta un impacto En la camisa Pero bueno Salimos del cuarto secreto Y sí es esto Simplemente es esto Y quiero que ven ustedes Por qué nunca se habían dado cuenta Porque están con las cortinas cerradas Es un cuarto blindado No se abre Absolutamente nada puede entrar Está totalmente blindado Por eso es que nadie lo conocía ¡Suscríbete al canal!